Good Life presenta Hola amigo de este programa y de Salón Mechi Le habla Magaly Solís y estoy aquí con algunas recomendaciones de lugar para el cuidado del cabello Ir al salón es relajante, ir al salón es bueno, ir al salón es cambiar de ambiente Sobre todo en Salón Mechi que la cuidamos y la atendemos como princesa, como reina Pues le digo, cortar el pelo es saludable porque ayuda al crecimiento Yo como profesional de la peluquería me gusta que mis clientes por lo menos cada dos meses corten la punta del pelo El pelo viene sano, viene saludable, viene brilloso, viene precioso Por esa razón ayudamos a nuestro cliente con las recomendaciones de lugar Entonces ve allá en la peluquería y corte su pelo porque el pelo que no se corta no crece Automáticamente un pelo no se corta, él se corta solo porque las puntas nos tienen fuerza y se quiebran Entonces algunas personas dicen, pues mi pelo no crece, siempre está igual pero es porque no lo corta Otros dicen, pero si lo corto o no lo tengo largo Si, si lo corta le crece más rápido y más saludable Estos son los consejos de Salón Mechi para usted Contátenlo en el 809-537-5004 para servirle